Te corté la mano por rata, ahora ya sabes lo que te voy a cortar por haberte acostado con mi mujer Ya cayó en sus manos el turco, sigue la colombiana y luego ajustará cuentas con los que secuestraron a su jefa Que mi jefa la tiene en las bodgas que da para la primavera Tenemos que rescatarla, vámonos, estamos perdiendo tiempo El Señor de los Cielos, segunda temporada, esta noche a las 19 centro, en Telemundo